Joder, pones flicks No olvide Para las bolas, Aron, si vas a salir igual como el culo La red Que te salió Du glute, aerostático Me tenés las bolas, la concha de tu madre Pero boludo, ¿por qué no me Chupa los huevos del culo? Eso lo hace tu vieja Nah, vale Noches, porque buena, está tu vieja Bueno, a ver, ¿qué campeón Tengo acá como para hacer el sexo En la jungla Para que te culé en una jungla Mejor dicho Yo creo que Brown inventó el sexo, ¿no? Digamos No sé, en ese bigote para mí no la ponía ni de dónde Amigo, Brown Vos te le acercabas y llenabas el calzoncillo De boligoma Brown lo inventó ¿Y quién va a decir? Ya perdimos vos, boludo Con esto No, no Quiteo A ver, a ver que pique A ver que pique A ver Oh No, 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 la skin No, no, no Casi piqueo la catarina menina Amigo Muchacho perdimos No, Daniel, la puta que te parió Perdimos, muchacho No, Daniel Amigos, se vienen los traumas, boludo Che, ustedes no son conscientes del poder que tiene esta skin, boludo Si, para el otro equipo Si Mira la colita que tiene, la trola Si se pudiese filtrar el historial por skin usada, Daniel no tiene una partida ganada con esa skin Si, literal, es la skin del Pero ni jugando con todo el equipo Pero ni jugando con todo el equipo, ese catel hijo de puta pierde todas las partidas con esa skin, amigo Si, es horrible, eh No, no se, es la, no se, es la magia de la skin Uh Uh Wow, va a ser la Jajajaja Chi Jajajaja Me acuerdo Que estábamos con el strike Con el strike, éramos medio pagines Medio Medio completo Amigo, no sabés lo vivido, no nos perdíamos un culo Aguant Estabamos con el recreo Y bueno, en el recreo, en el bufé, jugaba a rimón Nah, bueno Pero y si, amigo, estaba en la de secto, sabés cómo, éramos la serenísima con el strike Jajajaja En una, estábamos por entrar a comprar, no nos habíamos metido en lo que era la fila No sabés si en sus colegios, cuando no existía el covid No había fila, o sea, eran todos los monos acumulados Si, si, si Y en cuestión de que No habíamos entrado a comprar, íbamos, estamos por entrar a comprar Y se escucha Una mina le dice A uno de los que tiene atrás Apoye pero no oye Nooo Nah, nah Está bien, está bien, boludo Perfecto Aboye Aboye Con el strike nos miramos Con el strike nos miramos y dijimos, hay que ir ahí Jajajaja Re necesitado No llegábamos, se fue Nooo Tenían todas las fábricas de serenísima, boludo ¿Es Vespon? ¿Seguís siendo inspector de zócalo? ¿Es Vespon? ¿Es Vespon? ¿Tenés enanismo? Pregunta seria Pregunta seria Aclarado Estábís siendo patada de pelotero, boludo Yo esta partida la ganamos y te juro que la celebro como si hubiese ganado un mundial, boludo Ay, que hijo de puta Tu primera partida ganada con esta skin de mierda Si, boludo, se rompió una maldición de Vespon Che, me pa' que derripió de Vespon Habló Enano pelotudo Jajajaja ¿Qué me decís enano pelotudo? Viste como reaccionó ¡Alto! Le duele, le duele, la verdad Ay Estoy volando Ay, 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 ay ¡Cerralo horta! Che, necesito un cosplay de la Katarina Minina, boludo ¿Pensás que no hay? Van a venir todos No sé, yo nunca vi Tampoco nunca busqué No tengo la cabeza tan... ...chamierda como... Uy, me encantaría Mañana Tienes que sacar la Tarasca Jajajajaja Ahí estoy atrás Vein, 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 vein Vein Tira una R o algo No, justo, tiró la R ¡Pero un rastodo! ¡Despon! ¡Matadelo! No lo maté Chicos, si sos horrendo la concha de tu madre Jajajajaja Igual vos le contarías a vos Te le alejás con la... El tema es que la Vayne va... Y vos vas... Jajajajaja Dale, dale, no tiene útil... ¿Qué estás en la cancha vos? No deberían Jajajajaja Esta risa de gordo Cuánta langanate Jajajajaja Jajajajaja Pará, gordo gosmático Gordo gosmático Basta, basta, basta ¿Qué te copias gordo y la concha tuya? Pará, ¿por qué tenis hitos en gordo? Gordo No podía hacer nada ¿Me lo lleves? ¿Me lo llevaste? No sé ni como Ay... Si... me gusta ¡Apunta bien, apunta bien! ¡Hola! ¡Ay! ¡Despaw básicos! ¡Ay, no! ¡Ay, murió! ¡Calmate! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Para! Querido, tenés los ojos de vacaciones ¡Hermano! ¡Para! ¡Para, boludo! ¡Calmate! Perdón ¡Ajá! ¡Por un sillón, loco! Encima soy... ¡Nada! ¡No sé nada! ¡Ay, no! ¡Ay, termate! Vea... ¡Re retorno! ¡No! ¡Me fui! ¡No! Me comí la mierda esa ¡Ala ven! ¡Uy! ¡No! ¡La ven! ¡Qué campeón de mierda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Uuu! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda el bolazo, amigo! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ven! 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 ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Varón! ¡Ven! 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 ¡No! ¡ lub! ¡Bien! ¡Bien! Si me buggeo la cabeza La buggeo la de Cerra la cola